¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uniformado caído! ¡Con humo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese ha muerto! ¡Uniformado caído! ¡No! ¡Joderme! ¡Tor, que lo tiro! ¡No! ¡Uno menos! ¡Uno más! ¡A ver el humo cómo va! ¡Ese ya no se levanta! ¡Cabrón muerto! ¡Cabrón muerto! ¡Uniformado caído! ¡Uniformado caído! ¡No! ¡Esta batido! ¡Lo tengo! ¡No me han dado! ¡No me han dado! ¡No me han dado! ¡No me han dado! ¡Turista batido! ¡Muerto! ¡Con humo! ¡La tengo! ¡Joder! ¡Cierta! ¡Bolos! ¡Cabrón muerto! ¡Muerto! ¡Golos armados caído! ¡Muerto! ¡Que se me lo kamo! ¡No me han dado! ¡Cuerra! ¡Cierta! ¡Cierta! Mi armado ha caído Bien, podemos irnos Joder, me han dado